¡Suscríbete al canal! 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 Cuánta personalidad para aguantar así Pasando la pelota sin desesperarse Y esta afición tira para adelante Y el equipo tiene que empatar Tiro de esquina justo al corazón del área Saca la pelota después del córner ¡Me pega! Este muchacho quizás tenía algún pariente en la tribuna Por eso quiso mandar la pelota hasta allá Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional Medina ¡Cabani! ¡Ojo con el que tiene Cavani! ¡Viene el arquero en esa! ¡Cabani! 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 ¡Cab que san se acabó la primera parte eso sí para mí pulgar arriba para su rendimiento hasta acá un juego lindo la verdad ha hecho el gol y el equipo va ganando este más comienza ya el segundo tiempo boca tratando de darle continuidad ahora muy buena primera parte ojo que trae compañía ahora por el medio se ha parado muy bien para cortar ese balón y ahora se va a lanzar desenfrenado hasta la taza que la contra y dale y dale conseguir con la contra y siguen se queda con el balón de nuevo en su propia área hay oportunidad de subir por el costado solo tiene a uno para vencerlo tiene ahí está para pedirle arqueroso por favor aplaudirlo mamá atentos que lo que se viene es un cambio hay recorte para la área este es Medina impidiendo que pase la bocha que llamen a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota la ha robado estaba pidiendo por apoyo se ahí los tiene caballi ojo que lo hace ha estado formidando el arquero habrá modificación en boca al corte de la área hasta parece fácil con un arquero así Boca que pierde la pelota esa pelota ha salido en lateral habrá acción peligrosa con esto ojo con esto ahí está alejando el peligro buena recuperación en zona de peligro Cavani con el balón a la área por eso es el guardameta de este equipo los aficionados no quieren perder el partido que por ello no sea que lo pierden y no quede por intentarlo por lo menos el público apoya los jugadores quieren a ver si lo consiguen todo parecía perdido este que cae este gol que lo empata todo cuando todos los hinchas pensaban que tenían que volver con la cabeza y ganchar a su casa llega el empate y esto cambia ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal y esa pelota como se dice llegó al fondo de la red recibió la pelota no lo ofensó dos veces ni le metió con alma y bien para eso el arquero no tuvo razón la definición tremenda hay tablas en el marcador uno para cada uno ya solo tres minutos le está quedando el partido al víncula ojo Tinto puede haber daño acá puede terminar en algo bueno esto así que está el final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado y el partido empatado listo 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 y listo listo listo